Muy buenos días mi gente del canal, en esta mañana voy a mostrarles una modificación que voy a hacer a mi mesa de trabajo, donde voy a fijar el microscopio en la pared y así poder tener un mejor desenvolvimiento con el tamaño de las pantallas, así poder moverla sin ningún tipo de problema, dale like y comparte. Vamos a proceder mi gente a marcar, donde vamos a fijar los esquineros que van en la pared. Estos esquineros son los que me van a proporcionar la fuerza para así poder soportar el peso que tendrá el microscopio hacia adelante. Si pueden notar estos son los esquineros, que lo voy a poner, decir que esta base que está acá, pueden ver, uno, dos, tres, cuatro. Le haré cuatro orificios que saldrán hasta este lado, donde le pondré los tornillos, entonces luego de ahí fijaremos en la pared. Es decir, que una vez esta fija la pared, tendré más soporte. Este tubo que ven acá, es para poder jalarlo y entrarlo y el peso no se vaya para adelante, porque está la punta metida aquí, no va a poder bajar. Este tubo lo vamos a cortar acá, para que no salga así. Seguimos con el video. Seguimos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Muy bien mi gente, vamos a proceder ahora a preparar los esquineros en la pared. Así como lo haremos, ahí estamos marcando el punto donde vamos a hacer el orificio. Para luego poder fijarlo con los tornillos. Si pueden notar, así quedará. Luego de haber metido los tarugos, le pondré cuatro tornillos. Y de esta forma, la tendré fija la pared. Si pueden notar, podré jararla hacia adelante un poco más. Y podré empujarla hacia atrás. Es decir, que ahora tendré un poquito más de amplitud en la mesa de trabajo. Muy bien mi gente, al canal. Así ya ha quedado nuestro equipo fijado en la pared. Si pueden notar acá. Podrán ver los tornillos donde fijamos. Y acá de este lado también. Es donde fijamos con base. Es decir que esta parte, por más que la dejaremos para adelante, el peso no molestará. Porque está sujeta aquí detrás. Podemos notar acá la pantalla también. Es esta que están enfocando acá, es el icono. Si pueden ver, podemos mover. Podemos ver todo con precisión. Podrán notar. También puedo jalar el microcópio hacia adelante. Y acomodarlo a mi gusto. Esta es la fijación. Que estuve haciendo. Para así estar un poco más cómodo. Mario Electronica. Tutoriales. El milión. Los parkos. El piso. Talir. Otra. El mar. El piso. El mar. El mar. La. Cu verf. El mar. Gracias por ver el video.